de la vida. Claro que sí, por eso vamos a comenzar hoy ya a ir nuestro programa con esa frase de Colombia para el mundo porque está con nosotros María Angélica Guerra, una apasionada por la moda, por la moda exquisita, esa que parece que acariciara el cuerpo y que sea ella quien nos hable de su trabajo y especialmente hoy que tenemos Vitrina Trendy dedicado a la moda local. María Angélica, bienvenida. Gracias, Gembea, gracias Yair por la invitación, me encanta estar acá, compartir con ustedes. Ay, qué rico es tenerte siempre porque aparte con tu voz tan dulce y con tu sonrisa tan encantadora, aparte de esa moda tan bonita que siempre tú tienes hecha con tus manos para ofrecerle a las mujeres colombianas, a las mujeres paisas y del mundo, vienes acá, nos acompañas, nos muestras no solamente tu alma, sino el espíritu que le pones a cada una de esas prendas que tú haces. Ay, muchas gracias, ¿no? Yo encantada de venir cada vez que ustedes tienen ese detalle de invitarme, yo voy a estar dispuesta. Es que nos apasiona muchísimo, María Angélica, contarles a nuestros televidentes de tu trabajo, de tu talento y especialmente de propuestas como la que estamos viendo en este momento sobre la pasarela, hablemos de esa pieza, de tu trabajo y de la importancia de reafirmar siempre lo local, la riqueza de lo local. Tú haces ahí un vestido que se puede ver muy universal, un vestido largo, elaborar una seda, ¿dónde está el acento local de esa propuesta? Bueno, mira, como muchas veces les he contado, me encanta inspirarme en mi tierra, en mis raíces, todos saben que yo soy costeña, radicada en Medellín, hace 15 años, pero como que ese terruño a mí me encanta, lo tengo siempre en mi ser y este vestido forma parte de una colección que hice de una canción del maestro Hernando Marín, que se llama la Dama Guajira, y él habla de la Guajira como una dama engalanada y yo quise expresar en este vestido como esa dama, o sea, por eso el vestido es todo majestuoso, todo romántico, todo femenino y los colores están haciendo alusión a la riqueza de la Guajira, no solamente a su tierra, sino a su inmenso mar, del que él habla con tanto, con tanta expresión. Entonces ahí lo vemos y la parte de abajo en ese tono violeta son tres colores con mucho, mucho significado y mucha fuerza. Sí, y el cinturón es una obra también artesanal, hecha con cordón, y me gustó el cordón porque el cordón es una, es un elemento que usamos mucho en la costa para hacer las hamacas, los hicos con el que colgamos las hamacas, entonces yo quise como hacer alusión a todos esos detalles con los que nosotros nos compenetramos casi que cotidianamente. Aparte yo veo en el cinturón, ese amarre y esos nudos que hablan del tejer, y el tejer en la costa y el tejer en la Guajira, tiene un significado muy fuerte, porque las familias se unen para tejer, narrando una historia, como por ejemplo en las mochilas, guayú, en las hamacas. Que es un trabajo de meses, un trabajo artesanal de meses. Y lo veo plasmado en este cinturón y lo que me inspira es una historia, una S y una ayuda, porque el tejer también significa que son varias manos representadas por varios nudos, trabajando para una sola pieza. Sí, y ustedes saben por ejemplo que los guayú, sus figuras no son al azar, sus figuras tienen un sentido y una connotación como de poder frente a cada uno de los que conforman el clan, entonces el tejer en la Guajira es una historia muy profunda de lo que nosotros somos, como clan, como familia, y que nos ha representado a nivel mundial. María, y estamos viendo en pantalla en este momento algunas de tus más recientes propuestas y que nos compartes a través de tus redes sociales, y es también como esa María Angélica un poquito más, más preta por temas del día a día, que es algo en lo que tú has insistido mucho en estos tiempos de pandemia, has presentado unos impermeables, unos abrigos, vestidos cortos, ¿cómo ha sido ese trabajo reciente? Ha sido muy interesante porque ha presentado en mí otra faceta de la que tal vez yo estaba como como compenetrada, pero como el hecho de trabajar todas esas piezas femeninas, todas esas piezas de detalles, como que no le daban paso a esa otra, a esa otra parte de María Angélica Guerra, y fíjate que la he disfrutado muchísimo porque es la oportunidad que me da estar en el día a día con los clientes, y ha tenido una aceptación increíble, increíble, ha sido muy rico porque además de eso no he dejado como mi esencia tampoco, porque sigo presentando propuestas en estampación, me encanta, me encanta la parte de estar compenetrada con la arquitectura de las piezas, a mí me encanta construir y lo hago a través del patronaje, y el patronaje me da la posibilidad de construir y también de deconstruir, ahorita la siguiente colección que estoy preparando, estoy disfrutando el patronaje de una manera, estoy deconstruyendo muchas piezas, muchas partes de la prenda, y es una parte que de pronto no había tenido como la oportunidad de profundizar hasta hoy, y lo único que te puedo decir, y les puedo decir Yair y Bea, es que definitivamente soy diseñadora, el diseño está en cada parte de mi ser, y cualquier detalle, cualquier oportunidad, yo solamente pienso en cómo ofrecer y proponer nuevas propuestas para que mis clientes de alguna manera se sorprendan con lo que les propongo. María Angélica, qué rico empezar contigo este espacio de Vitrina Trendy y con esa intención de sorprender a los clientes, de sorprender siempre a los televidentes y a todas las personas a través del ejercicio de la moda local, te queremos dar las gracias y por favor un mensaje para las personas que nos están viendo, sobre todo del lado tuyo, del lado del diseñador, que no lo vemos casi siempre a través de redes sociales, vemos la prenda o vemos un maniquí que exhibe una pieza, vemos el modelo, pero no vemos a ese rostro que nos sabe decir la importancia de cuando uno compra y viste local, María. Sí, o sea, es maravilloso para nosotros saber que hay un sinnúmero de colombianos dispuesto a apoyarnos, ha sido un tiempo que nos ha traído muchas lecciones, pero indudablemente no ha sido un tiempo fácil porque nos vino de sorpresa todo lo que estamos viviendo y lo único que yo he podido experimentar es que me siento orgullosa de ser colombiana porque no solamente por lo que yo soy y por lo que he podido aprender, sino por toda la propuesta y todo el apoyo que hemos obtenido, no solamente de los medios, sino también de, en este caso, yo me siento paisa y me he sentido muy apoyada de manera, por los gremios, por toda esta parte de, no todo el sistema, María. Por todo el sistema, sí, y de verdad que les agradecemos muchísimo porque los diseñadores, todos sabemos que no somos empresas grandes, somos microempresarios, somos en cierta forma sensibles a todo esto que estamos viviendo y que de alguna manera necesitamos ser apoyados. Necesitamos ser apoyados y les agradecemos muchísimo el hecho de que a la hora de comprar, piensen en nosotros para, para vestirse, para calzarse, para usar accesorios, para, pues, para todo lo que sea necesario. Todos los días. En el diario vivir de cada uno de las personas que nos puedan apoyar. María, muchas gracias por acompañarnos y por estar siempre presente aquí en Vitrina Trending. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!